Volver, volver, significa que se había ido y estaban alejados, están en la misma casa, pero están alejados. Dijo una vez, dijo una vez un conferencista matrimonial, dijo, ¿por qué los matrimonios se gritan si están como a un metro? ¡Sí, es que tú no me entiendes, hombre! Pero ¿por qué gritas si está ahí? Dijo, ¿sabes qué significa el grito? Significa que están alejados emocionalmente. Físicamente están cerca. De la cama al sofá. Uno en la cama, miren, en mi matrimonio fue yo, voy a la playa de la mamita, pero todos, los dos en la misma cama. Porque después se mete el diablo. Después se mete el diablo y que nunca me han mandado al sofá. ¡Sí, no, te esperen! ¡Mitá! ¡Gracias! ¡Mitá! 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 ¿Qué quiere?